Muchachos, estamos aquí para contestar las preguntas. Vámonos rápido porque son muchas, así que... Luces, micrófonos, que comience el salseo. Bueno, mientras hablo estarán viendo al estúpido y sensual de Jacques Van Damme bailar un cumbión, así que comencemos. Jorge Arturo Reyes, ¿qué prefieres? ¿Jugar en un equipo de tus sueños o convivir un día con tu futbolista favorito? Pues... Lechugas Locas dice... ¿Quién podría ser campeón de este torneo o quiénes deben llegar a la final? La verdad es que creo que es muy pronto para aventurarnos, porque ya saben, México. Aquí puedes jugar pésimo todo el torneo y los últimos cinco juegos ponerse las pilas y terminar campeón. Como el Santos en el 2015 o el Pumas en el 2004. Buena idea para un nuevo top. Rodolfo Zaro, ¿te harías un canal para hablar de fútbol internacional? La verdad es que sí está en planes, pero también tengo detenido mi proyecto de Bosser Geeks y otras cosas más que me gustaría hacer para hacer crecer más este canal. Espero hacerme del tiempo suficiente porque soy Godín y me gustaría lograr todos los proyectos que traigo en la mente, pero a ver qué pasa con el tiempo. Luis Mendoza, si no hicieras videos del salseo del fútbol, ¿qué tipo de videos subirías? No me ignores, papu. Es gracioso porque el canal comenzó como noticias de tendencia. Los primeros ya los borré porque daban pena. Están hasta con la voz de Loquendo, una cosa asquerosa. Así que respondiendo a tu pregunta, subiría un unboxing de Kinder Sorpresa. ¡A huevo! A ver cuál nos sale. ¡Oh, qué bonito! Este me gusta más, es amarillo. ¿Ya vieron las vistas que tienen esas mamadas? Tavo Alcudia Gallego dice ¿Qué prefieres? ¿Sentarte en un pastel y comerte un pene o sentarte en un pene y comerte un pastel? ¡Feliz 100 mil! ¡Sentarme en el pastel y comerme a tu jefa! Nah, no es cierto. Me siento en el pastel y me como la ve... Un tuitero cualquiera me pone Saludos desde Irapuato. ¿Cómo empezaste en YouTube y por qué? Un abrazo. Como les dije hace rato, empecé con noticias de tendencia, pero pues no me gustaba del todo. Se me hacía como un contenido vacío. Un día me puse a pensar sobre mis pasatiempos favoritos y deduje que el fútbol, como uno de los principales. Y pues me gusta mucho leer, así que hay muchas historias sobre nuestro fútbol que hay que contar. Y pues eme aquí. Andrés BG, ¿cuál es tu mejor experiencia que te ha dejado YouTube? Ustedes, la verdad, ustedes son mi mejor experiencia. Bagmaster dice Si pudieras regresar un equipo que haya marcado época en la Liga MX, ¿cuál sería? ¡Oh, muy buena pregunta esa! La verdad, sin duda, sin duda, Torosnesa, pero por mucho. Alexander Silvestre, ¿por qué nunca enseñas tu cara y a quién le vas del equipo de México? Saludos. ¿Por qué oculto mi identidad? Esa pregunta tal vez más adelante les cuente la razón del filtro de voz y todo eso. Porque sí, es obvio que mi voz tiene un filtro. Porque luego sale cada autista mamando. No, señores, esta no es mi voz real. Creo. Andrés del Río, ¿alguna vez llegaste a pensar que llegarías a los 100 mil suscriptores? ¿Te soy honesto? Sí. En cuanto llegué al punto en que los videos se sentía que podían gustarme, no nada más a mí, sino a muchas más personas, ese objetivo se puso en mi mente y, pues, vamos por más. Pero eso solo lo voy a lograr con ustedes, la DVD. Andrés Gómez, si la América fuera un platillo de comer, ¿qué sería? Buena pregunta, yo creo que brochetas de pollo. Ya saben, por aquello de que ahorita traen el palo ensartado. Alexis Joseph, ¿cuál es tu inspiración para subir videos a YouTube? Saludos desde Michoacán. Las historias. De verdad, hay muchas cosas extraordinarias que han pasado y muchas veces no las conocemos. El fútbol mexicano yo creo que arrastra una historia muy chingona, porque como es el deporte más seguido en México, esto muchas veces se ve ligado, pues, a todo. A la política, a la religión, al fanatismo. Y dentro de todo eso, pues, arrastra mucha historia bastante interesante. Y, pues, yo creo que hay salseo futbolero para rato. El del apartamento 512. ¿Qué piensas de la regla 18? En realidad es una verdadera mamada. Quique Morales dice, ¿Por qué no los dos? Me pregunta Kanda. ¿Puedo hacer la última pregunta? Saludos desde Chiapas. Ah, no, todavía no. Omar Isael Delgado. ¿Qué tal un recuento de los mejores cronistas del fútbol? Es buena idea. Y más que nada tu edad y profesión. Saludos desde Tijuana. Tengo 30 años. Ya soy un chavo ruco. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Como si no hubiera suficientes. Luis Flores. ¿Cuál es tu opinión del duelo de gigantes chivas contra Boca? ¿Qué es una mamada? Así como la regla 18. César me pregunta. ¿Qué youtuber te gusta más de México? ¿O has visto algún youtuber famoso en persona? Mándame saludos. Me gusta mucho todo el crew de No Me Revientes. Menos el Ryan. Este es un pendejo. Pero sí, mi primera suscripción hace años fue para Yayo. Y de conocer, pues solamente así que yo les hable, pues no a nadie. Emilio dice, ¿por qué te gusta el fútbol? Amigo, ¿cómo no amar al fútbol? Kevin Huitzil. Si de los cuatro grandes del fútbol mexicano escogieras como invitado a la Champions, ¿a quién sería? Sin duda, a Irapuato o La Piedad. A huevo la rompen. Bueno, la verdad es que yo creo que no tenemos nivel todavía para siquiera pensar en competir. Bueno, al menos eso creo. Bueno, me pregunta Daniel Iker. Si te asignaran como director de selecciones nacionales, ¿qué cambiarías para mejorar? ¿O dar el siguiente paso? El primer paso, correr a la Chabela Vargas, hombre. Irvin Hernández Roa. ¿Qué opinas de tantos jugadores campeones de la Sub-17 que no llegan a primera división? La neta es muy triste y lo que más tristeza da es que es un problema que va más allá de la falta de seguimiento u oportunidades. Creo que es una mezcla de todo, la corrupción, la cultura mexicana, de que todos se pierden en el dinero o en los promotores. Entonces, hay muchas cosas. Un tema complicado, pero que siento que es gran parte del problema del por qué México no despega como debe en el fútbol. Héctor pregunta, sé que te gusta mucho el fútbol mexicano, pero ¿a cuál equipo de Europa le vas? La neta, mis chavotes, soy merengue. Yo sé que la mayoría de ustedes son entre 15 y 20 años, entonces les tocó vivir la época de Messi y Ronaldinho en el Barça. Pero a mí me tocó la época de Figo, de Ronaldo, de Zidane, la famosa era galáctica donde se consiguió una UEFA, dos ligas, dos supercopas, una cosa bárbara. Y pues eran los tiempos en los que Nike era chido. Y ahí Ramos, ¿para ti Tigres ya es un equipo grande? Nah, todavía le falta mucho, la verdad. Chuyo Ochoa, ¿de dónde eres? ¿De dónde sacas tus reportes? Saludos desde Nuevo León. La información yo generalmente la saco de libros, de internet, de programas especiales y documentales, cortometrajes. Todo lo que tenga que ver con el fútbol mexicano me lo chuto, trato de estar como que cultivándome en ese sentido. La verdad es que la historia del fútbol mexicano es muy amplia. Y pues bueno, ¿a qué equipo le voy? Esta pregunta fue la papu de papus de las preguntas. Les voy a ser honestos, pero es que la verdad me divierte un chingo ver sus teorías. Basta por ejemplo con ver un comentario en un video random como este. Dice Richie, bueno, algo me dice que tú le vas a los Tigres y luego le contestan. Vos eres Willow, ya desde hace rato se ve. Yo creo que le va al Cruz Azul. En un video él sugerió una página y decía que escogería a tu equipo favorito para ver todo sobre él. Y luego el ejemplo escogió Tigres y dijo, ahora ya saben a qué no le voy. Y todo el mundo decía que entonces le va al Monterrey. Es Willow y paracón bautista, pero sube buen contenido el pendejo. Aunque quizás sea gallado porque le ha quitado crédito a Tigres un par de ocasiones. La neta me divierte un chingo sus teorías. Cuando subo algo sobre el Chivas, le voy a la América. Cuando subo algo sobre el América, le voy a Chivas. Cuando subo algo sobre el Tigres, le voy a Monterrey. O sea, la verdad es comiquísimo este pedo. Entonces lo voy a dejar un ratito así para ver qué tantas teorías sacan. A ver si pueden adentrarse a la psicología de Busser Salcio Futbolero. Yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Ríasenas alargó este rollo bastante. Así que no me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo. Por su incondicional like. Porque muchos de ustedes están pendientes. Y en cuanto está arriba el video, dejan su manita arriba sin siquiera verlo. O lo comparten así sean las dos pinches de la mañana. Muchas gracias a todos los que me preguntaron. La verdad es que no me esperaba que fueran tantos. Muchas gracias a todos. Me encantaría mencionarlos a todos. Pero es que la verdad sí fueron bastantes. La verdad no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Y me despido con una última pregunta. Sergio de Luis dice. ¿Para ti quién es mejor? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Por qué no los dos? Si te gustó déjanos tu manita arriba. No olvides seguirme en mis redes sociales. Abajo están las ligas. Dime lo que piensas aquí en la caja de comentarios. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme. No te vas a arrepentir. ¿Hotel? Trivago. Trivago.